SUDAKAS EN GUERRA SUDAKAS SUDAKAS EN GUERRA PERRA Así que escucha esto por hora de entender Bacho lo que yo creciendo por Con un gran risa es cierto Yo te quiero descierto para enfrentar la mierda Y el mundo que enfrento para los cerdos Y el dedo del medio Dime si cuando salí afuera Estás de acuerdo Sangre latina, entendés? Eso es lo que ves Otra vez me olvido, ni perdón Guacho, ahora ya sabemos Que no aceptás, renegas Pero que sos el calvo en el dinosaurio Esto baja para vos Como una mente enferma guachote Quiero bajo tierra, mi alma solo quiere rap Solo quiere garrote Escucho gritar Como una puta sangre latina Será lo que te asusta SUDAKAS EN GUERRA Na, 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 na SUDAKAS EN GUERRA Na, na, na SUDAKAS EN GUERRA Na, 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 na Listo ya para dis médico La violencia pegue donde pegue, si solo sé, tres palabras duelen Más vale que se te vayan todas las pavadas, échale una mirada a tu América L-A-S-T-I-M-A-D-A, con la herida abierta está desangrada Entre cantevillas y favelas solo un mundo muerto te espera Gritos, llantos y dolor son las tres palabras que trato yo de vivir en América Tú no sabes nada, no es caballo loco seguir Temas, descontrol, dominadas por los yanquis Son las malditas tierras del gran emperador Las Américas, dominadas bajo el mando del mismo traidor Big Linton, queriéndonos hacer, cumplir sus órdenes en un paquetito llamado Justicia y ley, una palabra en el tintero El escuadrón, algo drama, detrás mío respaldo Sudacas, 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 Sudacas Sudacas, 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 Sudacas ZULDAKAS EN GUERRA Yo sé que ZULDAKAS EN GUERRA te gusta escuchar Entonces ponte alerta porque el último ciclón se mete a rapear Es que no somos ninjas tampoco vaqueros Somos maestros junto con mi tropa de ZULDAKAS RAPEROS Estamos presente luchando por lo nuestro Hablo de mi tierra simplemente esto Hay pocos gatos con mucha plata Hay muchos perros que son las ratas Y los locos cobiernan Llenándose las manos coquineros Que sale de nuestros hermanos agitando la sangre No saben la herida perdida En el odio de esa latina Y ya ni se siente la voz de la gente Y quedando siempre en presa de su mente ZULDAKAS EN GUERRA Sudacas en guerra Sudacas, Sudacas, Sudacas Sudacas en guerra Son mentes independientes en un sexo independiente Vendedor hip hop De vuelta a las raíces Sudacas en guerra, guacho Nunca muere, de frente siempre Mifo hace que viviente Se independiente Conviviente Sentimiento de barrio, de por vida y para siempre Sudacas en guerra, guacho Nunca muere, de frente siempre Mifo hace que viviente Se independiente Conviviente Sentimiento de barrio de por vida y para siempre Para siempre